Día 317 de la emergencia sanitaria. El Fakim virus no se detiene. El diario El Comercio informa el día de hoy que, en lo que va de enero, el MinSA, el Ministerio de Salud, ha reportado 1.928 fallecidos por el coronavirus, cifra que supera el total de noviembre y diciembre. Solamente en este mes, en enero, señala el decano, hay un exceso de 3.500 muertos respecto del promedio histórico. El número que lanza el comercio es terrorífico. Cada hora, cada hora, 3,5 peruanos mueren debido al bicho. Cada hora, 3,5 personas mueren debido a la pandemia en el país. Y esto, sin treguas ni pausas, nos vamos acercando cada semana a los picos máximos de agosto del 2020. El Perú sigue en el primer lugar en mortalidad en toda América Latina y estamos por delante de México, Argentina, Brasil, Colombia y Chile en ese orden. Patrick Vickhart, biólogo y miembro del Open COVID Perú, declaró el comercio que la gente que muere hoy se contagió hace tres semanas. Es decir, son aquellos que se infectaron durante la Navidad y el Año Nuevo. Y en términos latinoamericanos, la cosa tampoco mejora. Toda América acaba de superar el millón de muertos por COVID. Estos son los números y la verdad es que no son nada, nada halagüenos. Hasta mañana, si el fucking virus lo permite, chau.